¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el departamento de Tarija, los mitos y fantasmas del Castillo Azul, el cual le pertenece al señor Moisés Navajas. Así que veamos. El emblemático Castillo Azul Es un punto referencial para el turismo de Tarija, con sus imponentes paredes y adornos es apreciado por propios y extraños. ¿Pero qué hay detrás de estas hermosas ventanas adornadas? Se dice en los cuentos de los abuelos y charlas de barrio que es el sitio con mayor cantidad de relatos de espíritus y espectros. Quizá uno de los sitios en Tarija de mayor reputación sobre fantasmas y aparecidos es el Castillo Azul. Algunos de los moradores de esta imponente edificación, que data del siglo XIX, afirman haber encontrado con frecuencia objetos de la casa ubicados de un modo distinto. También escuchan ruidos semejantes a pasos, puertas y ventanas que crujen al ser abiertas y la escalofriante sensación de una presencia cercana que sin embargo no se puede ver. El Castillo Azul está ubicado a 10 cuadras de la plaza principal de Tarija, perteneció a don Moisés Navajas en el siglo XIX. El edificio fue construido inmediatamente después de terminar la Casa Dorada en aquella época de impulso económico. La señora Berta Reynoso junto a su esposo Julio Amenazaga y sus tres pequeñas hijas fueron los primeros habitantes del Castillo Azul, que en la época se encontraba deshabitado y en total abandono. La familia rentó el castillo de la dueña Luz Morales, quien lo heredó de la familia Navajas, que fue propietaria del castillo y de la Casa Dorada de la ciudad de Tarija. La familia Amenazaga-Reynoso se mudó al castillo ante la admiración de los vecinos, quienes aseguraban que no durarían mucho viviendo ahí, ya que en aquella época eran bien sabidas las historias de espantos y fantasmas que rodeaban el castillo. Sin embargo, la familia no tenía miedo y preservan recuerdos de esos años como un tiempo de mucha felicidad. Desde 1966, el castillo pasó a ser propiedad de León Rangel Martínez y Avelina Estrada Galarza. Los actuales propietarios también dan fe sobre extraños sucesos ocurridos en el castillo. Doña Avelina Estrada comenta que una ocasión se dirigió a las habitaciones del piso superior y al estar subiendo las escaleras sintió una fuerte presencia, pero junto a ella no había nadie. Pese a escucharse ruidos extraños, Doña Avelina nunca sintió temor de habitar en el castillo, pues considera que en estos espíritus no son malos y convivir con ellos no es algo que lo asuste. Y de esta manera nosotros quisimos mostrarles un poco sobre los mitos y fantasmas del castillo azul. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están acá en pie de pantalla. Mi nombre es Gabriela Mamani y conmigo será hasta la próxima. Esto es Esencia Cultural. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!